Lo primero a entender que a mí me interesa, Kim, es cómo te enteras realmente que tienes COVID, tuviste síntomas, qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, esta semana, bueno, la semana pasada sentía como si tenía alergias y no pensaba nada grande porque yo siempre he sufrido de alergias. Entonces tomaba mi medicina, yo me sentía bien. Como a llegar al viernes me sentía un poquito más congestionada y ya como que me sentía como rarita porque tomaba la medicina y no me estaba ayudando. Y ahí como que, bueno, qué raro, me estaba enfermando. Yo llegué de una vacación, me tomé el examen y yo estaba negativa, ni pensé que estaba enferma. El sábado, este sábado se pasó, yo hice ejercicio, llegué a la casa y sentí como mi boca caliente y no podía oler las cosas. Era la cosa más rara del mundo. No olía nada, me posía perfume, me posía la explosión y nada. Y ya me preocupé porque eso es una síntoma y escuchándola a ustedes, trabajando para Despierta América, uno ya sabe que, bueno, esto está raro. Y el domingo, el día siguiente me hice el examen y el lunes me enteré que estaba positiva. ¿Para qué me expliqué? Porque yo no, es que de verdad no sabía que podía ser posible. Bueno, y Carla, una de las cosas que quiero recalcar de inmediato para ustedes que nos están viendo es, como dice Kim, ella se había vacunado, ella también la había dado. Las vacunas no son 100% efectivas. Como hemos dicho, alguien se puede infectar, pero simplemente mírenla. Kim se ve como una artista, ¿ok? Kim es una artista, miren qué bien se ve, ella está hablando, se está riendo. Si ella no hubiese tenido la vacuna, esta entrevista quizás hubiese sido bien distinta, ¿no? Y eso es lo que quería decirte. Eso es lo que quería decir. Que nos encanta verte bien, que eso es lo más importante, Kim, que estés hablando de esto, porque mucha gente cuando escuchamos que te volvió a dar por segunda vez y estando vacunada dices, pero ¿cómo es esto posible? Ahora, yo te quiero preguntar si tus síntomas en esta ocasión fueron diferentes de alguna manera a la primera vez que te dio. Totalmente. Mira, yo, como dije, solo tenía un poquito de congestión. Lo peor, honestamente, es que yo no tengo olfato ni no puedo saborear nada, no tengo sabor. Y eso no me dio la otra vez. La otra vez sentía como una síntoma que se llamaba fuzzing, que se ponía mis manos y mis pies como electricidad, mi lengua también, y me sentía muy fatigada. Ahorita yo, como ves, estoy perfecta, no me siento mal, no tengo tos, lo único que tengo ahorita y que, honestamente, no es lo más bueno del mundo, es que no puedo comer bien. O sea, como y no todo sabe a agua. Literal. Yo tengo aquí un hot sauce que les quería mostrar, que yo puedo tomarme ese hot sauce y es como tomar agua. Y entonces, eso sí es preocupante y molesta. Bueno, Kim, no te tomes el hot sauce, porque lo que va a pasar es que no vas a llegar a sala de emergencia por COVID, pero puede ser que por una úlcera sí llegues. Marlo, una de las cosas que yo creo que es importante, tenemos aquí una persona que se infectó después de la vacuna. Yo sé que a ti a mí no nos sorprende, porque eso puede pasar. Pero una persona así como Kim Marlo, ¿necesita tratamiento? ¿Necesita algún tipo de tratamiento? En realidad, no. No tiene criterio, pues sus síntomas no son severos, suficiente como para hospitalizarse, no tiene factores de riesgo que complica el pronóstico clínico, para entonces ponerle uno de los nuevos tratamientos de anticuerpo, ponerle anticoagulante. No hay indicación, en mi opinión, para tratamiento en su caso, y la vemos, está mejor que todos nosotros. Y lo también que quizás es un poco de beneficio para todos, incluyéndome a mí, que quizás comemos un poquitico menos. Si ahí estamos en forma y veo que usted hace ejercicio, y bueno, que se ponga mejor pronto, pero qué bueno que está vacunada. Pues eso es lo que la vacuna nos da, que en el 90% de los casos de Moderna, Pfizer, un porcentaje bastante grande, vamos a decir un 70% de Johnson & Johnson, coge el virus y no te enfermas seriamente, que es muy diferente de lo que tuviste la primera vez. Sabemos que aunque esté cargando el virus, tiene mucha menos cantidad de virus, y ya tiene anticuerpos, ya tiene defensas contra ese virus. Y aunque puede tener síntomas, como está teniendo esos síntomas leves, nunca va a pasar a la segunda fase de la enfermedad en un paciente tan saludable. El porcentaje sería tan mínimo con la vacunación. Esa segunda fase, que es la fase pulmonaria, esa fase que entonces tenemos la neumonía, que nos empieza a afectar múltiples órganos, que perdemos entonces la habilidad de oxigenar la sangre. Eso es lo que es extremamente raro. Pero qué lección para todos, que no estamos viendo una persona, y muchas gracias a usted, Kim, claro, por dar su testimonio y ayudar al público a entender ese beneficio grande de vacuna, que es que vas a tener mucho menos síntomas, pero también que si tienes los síntomas y pérdida de olfato es extremamente específico para el COVID. Si ya tienes síntomas de catarro, etc., hazte la prueba. Pues a ti lo más probable no te va a pasar nada porque estás vacunada, pero puedes transmitirla a otras personas y así como esta prevalencia está continuando a través de nuestro país.